Buenas noches y gracias por estar con nosotros, vamos a iniciar a continuación 60 minutos con la información más completa de la jornada, más completa de este día martes. Adelanto, vamos a tener en breve información de última hora, esto tiene que ver con importantes capturas en la zona 21 y también incautación de armas de fuego, armas de grueso calibre, en breve venimos con esas imágenes. Por lo pronto, vamos a iniciar con información sobre accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas en diferentes carreteras. El primer caso se reportó al oriente del país, dejó saldo trágico e importantes daños materiales. Este percance vial ocurrió en el kilómetro 181 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de la aldea Doña María en Gualanzacapa. Este autobús tipo Pullman colisionó contra la parte trasera de un tráiler que transportaba productos perecederos. La parte delantera de la unidad de transporte quedó completamente destruida y producto del choque, hubo varios heridos y una menor de cinco años fallecida. Las víctimas viajaban en los primeros asientos del autobús, por lo que no pudieron evitar sufrir el impacto entre esos dos vehículos pesados. Bomberos voluntarios llegaron a la zona y auxiliaron a los heridos. Posteriormente fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa. El piloto Fekian resultó más afectado, pues quedó prensado entre los fierros retorcidos. Los socorristas utilizaron equipo especial para rescatarlo y en estado delicado fue llevado a otro centro asistencial. Usuarios indicaron que el autobús de transporte impactó contra la parte trasera del tráiler por causas no establecidas. Nos ubicamos ahora en Ruta Santa Rosa, donde ocurrió otro aparatoso accidente de tránsito que también cobró la vida de una persona. Este hecho fue protagonizado por una unidad de pasajeros. Un microbus del transporte colectivo cayó al fondo de un barranco. Luego de que el piloto perdía el control del volante, el accidente ocurrió en el kilómetro 33 de la aldea El Tecolote, en Santa Rosa de Lima. Pasajeros relataron que el piloto alertó sobre desperfectos mecánicos en el sistema de frenos al momento que quiso frenar en una pendiente peligrosa. Sin embargo, no logró hacerlo y se fue directo al abismo. El ayudante del microbus viajaba colgando en la puerta delantera y al momento que el vehículo se precipitó al abismo, salió expulsado, impactándole todo el peso del automotor, provocándole una muerte inmediata. A la escena de la tragedia llegó la madre del ayudante, a quien identificó como Marco Eduardo Cruz, de 22 años, de quien relató que tenía poco tiempo de trabajar en los microbuses. Entre llanto y dolor, relató que ya le había advertido de lo peligroso que era ese trabajo. Pero él aproximadamente comenzó a trabajar todos los días, juez de agua y ayer hizo ocho. Ayer hizo ocho, le empezó a dar así. Y yo le decía, ay, mi hijo, tened cuidado, mi hijo, le decía yo, no vayas a morir allí, le decía yo, porque yo nunca lo voy a permitir, mi hijo, porque es lo que yo más quiero en el mundo. Y yo le dije, todavía anoche le di de comer y lo abracé y le dije que los amaba a mis dos hijos. Nunca voy a amar a nadie, le dije, como los amo a ustedes, porque son mis hijos, le dije. Y gracias a Dios, le dije yo, ustedes están conmigo, le dije, y son los que ustedes me han querido más, le dije. Porque ellos chiquitos me abandonó el papá con ellos. Yo los terminé de criar. ¿Él es el más grande? No, el más chiquito. Mientras tanto, los pasajeros fueron auxiliados y rescatados por cuerpos de socorro. Ninguno de ellos sufrió heridas o fracturas, únicamente crisis nerviosa. Seguimos hablando de percances viales. Cientos de automovilistas que circulaban por la mañana en el anillo periférico con dirección al sur debieron esperar varias horas en el congestionamiento vehicular que se formó por un accidente de tránsito protagonizado por un camión que colisionó contra los árboles de la ría T central. El piloto narró que el vehículo se quedó sin frenos y para evitar una tragedia optó por chocar de esta manera. Bomberos voluntarios que atendieron la emergencia reportaron, afortunadamente, solo daños materiales. En el área de Sololá también se reportó un accidente de tránsito. Un automovilista fue a empotrarse directamente a una vivienda. En el kilómetro 143 de la ruta entreamericana en un lugar conocido como Ciénaga Grande, un vehículo Toyota Hilux con placas particulares 291 venía a excesiva velocidad empotrándose en una vivienda. En el percance resultó herido el piloto del vehículo y personas quienes se encontraban celebrando un cumpleaños en dicha vivienda. Al lugar se hicieron presentes los bomberos municipales para brindar los primeros auxilios. Las personas fueron identificadas como Henry Rafael Vázquez López, de 35 años, originario del departamento de San Marcos, con una herida en el cráneo. Vivian Fátima, de 15 años, originaria del municipio de Santa Clara Laguna, con heridas en varias partes del cuerpo. Y la tercera, Ángela Saraché, de 28 años, originaria de Ciénaga Grande, quien resultó con taquicardia. Bomberos municipales llegaron al lugar y trasladaron a las tres personas hacia la emergencia del hospital de esta localidad. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. También en el departamento del Quiché, un aparatoso accidente de tránsito ha cobrado la vida de dos personas, cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco en la ruta conocida como Vuelta del Palacio, esto en la aldea El Jocote, Xicamán. Las víctimas fueron identificadas como Manuel Hernández, de 80 años, y Dionisia Urizar, de 70 en el percance. Seis personas más resultaron heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Nacional de Uspantán. Según testigos del hecho, el pick-up viajaba sobrecargado y que tras el accidente quedó totalmente destruido. Ya se lo habíamos adelantado, importante información de última hora desde la zona 21 de Ciudad Capital. Esto tiene que ver con operativos de las fuerzas de seguridad, importantes incautaciones y además capturas que se tienen registradas a esta hora de la noche. Es nuestro compañero Gabriel Hernández, que tiene los detalles desde el lugar. Gabriel, buenas noches, adelante, lo escuchamos. Pablo Paneagua, muy buenas noches. Efectivamente, la Policía Nacional Civil da un duro golpe. Esta vez agarran a dos personas de sexo masculino que transportaban un fusil AK-47. Se trata de Carlos Humberto Pineda Álvarez, de 28 años, y Pablo Gaudencio Carrera Pineda, de 28 años. Ellos fueron capturados por la Policía Nacional Civil cuando hacían un operativo en el sector. Esto fue en la 19 avenida, frente al numeral 1149 de la colonia Venezuela, en la zona 21. Ellos se transportaban en un pick-up negro, la cual estaba normal. Responde al número de placas 582BWN. Se les incautó, como te vuelvo a repetir, un fusil AK-47, dos tolvas y un teléfono celular. Nosotros platicando con oficiales de la comisaría 14, nos comentaban de que ellos tenían un puesto de registro, la cual le hicieron el alto a este pick-up, deteniendo a las dos personas que se transportaban, verificando bien todo el contenido que llevaban dentro del pick-up, dándose cuenta de que llevaban un fusil, la cual presumen ellos de que se trata de una pandilla, la cual estaban trasladando de un lugar a otro para poder hacer un atentado contra alguna pandilla rival. Son versiones de que ya la Policía Nacional Civil tendrá que investigar para lograr esclarecer el hecho que iban a cometer estas dos personas. Las dos personas ya fueron trasladadas hacia la Torre de Tribunales para que un juzgado de turno pueda ver su estado y posteriormente sean trasladadas a un preventivo que se puede hablar que fuera el preventivo de la zona 18, Pablo. Este es mi reporte desde la zona 21, Pablo. Yo regreso hasta el estudio principal. Buenas noches. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Gracias por la información. La Policía Nacional Civil destaca. Lo importante de esto es que se evita el fallecimiento, el ataque a un guatemalteco honrado con estas importantes capturas. Gabriel Hernández informándonos de esta información de última hora que le presentamos en T13 Noticias. Vamos con noticias históricas. Enseguida regresamos con hoy. El 18 de septiembre de 1915 nació Gilba Madera, escultora del Cristo de La Habana. En la misma fecha, pero en 1970, falleció Jimi Hendrix, catalogado como uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos. Y el 18 de septiembre, pero de 1977, se captó por primera vez a la tierra y a la luna en la misma fotografía. Noticias históricas. Noticias históricas. Al volver. Cacería de narcos. En contra del narcomenudeo. Uno de estos casos se reportó en el quiche. Narcóticos de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público Realizaron un operativo en la zona 4 de Santa Cruz del Quiché Donde funciona una tienda que sirve como fachada a un expendio de drogas En el lugar fueron localizadas varias bolsitas conteniendo de la hierba denominada marihuana También fue detenido Jorge Salomón Gómez Escobar de 29 años Según las autoridades el operativo se realizó a raíz de varias denuncias de vecinos y padres de familia Que indicaban que en esa tienda se vendían drogas Se esperan más acciones similares en otras zonas de la cabecera departamental Ya que según las autoridades existen otras tiendas que sirven como fachadas para vender ilícitos Reportó desde Quiché, Oscar Toledo Las fuerzas de seguridad también efectuaron un operativo contra el narcomenudeo en el departamento de San Marcos En ese lugar fueron capturados Sandra Janet García Fuentes y Jordi Josué Santos Fuentes Ellos fueron capturados anoche por las fuerzas de seguridad tras un allanamiento en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos Los agentes decomisaron 4 colmillos de cocaína, 30 piedras de crack, 102 bolsas con marihuana, una pistola de balines y 5 teléfonos celulares Los capturados fueron remitidos a la cárcel de Quetzaltenango y serán escuchados por un juez mañana miércoles Hablamos ahora de operativos que efectúa la DIACO en diferentes gasolineras de la capital Las autoridades descubrieron este día que en un expendio de la zona 1 a los consumidores se les brinda un servicio incompleto y con precios altos Las autoridades evidenciaron que en esta gasolinera ubicada en el centro de la capital El servicio era incompleto y encima de ello el precio de los carburantes incrementó Al verificar el origen del problema, los delegados de la DIACO y del Ministerio de Energía y Minas descubrieron que a la bomba no se le ha dado el mantenimiento respectivo y que existe una fuga en la manguera que provoca que el servicio sea menos para el consumidor Los encargados de la gasolinera deberán justificar el motivo por el cual no le han dado el mantenimiento a la bomba a través de un procedimiento administrativo Tendrán 10 días para que procedan a hacer su solicitud ante el Ministerio de Energía y Minas para poder desinmovilizar el equipo Sobre los precios actuales del combustible La DIACO reiteró que continuarán iguales debido al comportamiento internacional del petróleo El costo de los carburantes en los diferentes expeños de la capital están de la siguiente manera 27 quetzales con 19 centavos el galón de gasolina super 29,99 la regular y 23,19 el diésel Tanto el MEM como la DIACO continuarán realizando monitoreos en la ciudad para constatar que los precios se mantengan como hasta hoy para no afectar el bolsillo de los guatemaltecos Cambiamos de tema Durante 10 años la Fundación Esquipulas ha sido una plataforma para el encuentro plural y multisectorial por ello el próximo 25 de septiembre llevará a cabo el octavo foro regional Esquipulas 2018 un espacio de desarrollo sostenible, experiencia y juventud Efectivamente el 25 de septiembre en el camino real a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo el octavo foro regional el titulado hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible para Centroamérica con la participación de jóvenes La Fundación Esquipulas que fue creada hace 10 años por el expresidente Vinicio Cerezo viene celebrando todos los años un foro regional en donde se acoge a los intelectuales, académicos, empresarios y a toda la sociedad civil para deliberar, para tratar y sobre todo para reflexionar sobre los temas importantes y los grandes desafíos que tiene Centroamérica y nuestro país en especial El intercambio de experiencias con expertos internacionales se enfocará en tres fases en donde se busca promover la participación juvenil Este, si bien el 25 de septiembre va a haber una actividad abierta, grande, gratuita no es una sola actividad, es un proceso le llamamos foro pero es un proceso que ya fue iniciado hace dos semanas a nivel nacional que ahora tenemos el 25 la representación internacional con expertos de todo nivel de América Latina y que continuará siendo iberoamericano ya que será el tema de los jóvenes en el próximo cumbre iberoamericana del mes de noviembre Bueno, tenemos mensajes muy importantes de Leonardo Boff un gran luchador precisamente por la conservación de la naturaleza y la ética también de Federico Mayor, exdirector general de la UNESCO la presencia de Hugo Beteta de Cepal la presencia de Porfirio Muñoz Ledo actual presidente diputado del Congreso de México la presencia de Juan Manuel Galán senador de Colombia y de varios jóvenes centroamericanos que son líderes emergentes y que son ellos quienes tendrán que hacer el relevo generacional La invitación está abierta para sumarse y participar en el próximo foro regional Esquipulas 2018 Bueno, pues están todos los guatemaltecos invitados a participar en este evento los esperamos con mucho interés, con mucha ilusión sé que vamos a hablar temas muy importantes de fondo porque tenemos que pensar en el futuro tenemos que pensar en la construcción de nuestro país que es tan importante en este momento Las problemáticas estructurales continúan la urgencia de políticas y propuestas que respondan a las necesidades actuales de la región es cada vez más evidente Foro Regional Esquipulas 2018 hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible aporte desde la experiencia y juventud expertos internacionales de alto nivel análisis desde una perspectiva joven porque queremos sociedades más democráticas más pacíficas más incluyentes y con miras hacia un nuevo modelo de desarrollo Fase Centroamericana Octavo Foro Regional Esquipulas 2018 martes 25 de septiembre en el Hotel Camino Real la entrada es gratuita regístrate en línea busca más información en nuestras redes sociales Fundación Esquipulas 10 años Al volver Abrimos este bloque de información para hablar sobre la situación judicial de Manuel Valdizón que ahora no solo la justicia guatemalteca lo reclama sino también la de los Estados Unidos que lo acusa por el delito de lavado de dinero El excandidato presidencial y empresario guatemalteco se encuentra actualmente en una cárcel para migrantes en Miami, Florida bajo el cuidado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés Manuel Valdizón recibió una nueva notificación sobre un proceso penal en su contra pero esta vez por delitos que habría cometido en esa nación norteamericana El Buró Federal de Investigaciones conocido como FBI acusa al excandidato presidencial por lavado de dinero y conspiración para lavar activos cargos que según la legislación estadounidense están penados hasta con 20 años de cárcel Las autoridades de ese país no han brindado los detalles y montos sobre esta acusación Luego que el FBI presente formalmente los cargos en contra del empresario guatemalteco Manuel Valdizón deberá ser trasladado a una prisión federal en Estados Unidos Desde el 20 de enero pasado el expresidenciable del extinto partido líder permanece en la prisión para migrantes luego de ser capturado por el ICE Anteriormente solicitó asilo político en ese país pero la petición fue rechazada por una corte federal Posteriormente Valdizón desistió de apelar el fallo y anunció que aceptaría su deportación a Guatemala que lo reclama por el caso Odebrecht La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público aún no recibe la notificación del FBI un procedimiento que será a través de la vía diplomática La llegada de Manuel Valdizón a territorio guatemalteco parecía concretarse en estas semanas pero con el proceso que ahora enfrentarán Estados Unidos su deportación podría tardar incluso hasta en varios años ya que primero deberá solventar su situación legal en el país del norte En otro tema, momentos de tensión se vivieron hace apenas unas horas en un municipio de Chimaltenango esto luego de que un grupo de pobladores arremetiera contra el alcalde y su equipo de trabajo por inconformidad con un proyecto El alcalde y cinco concejales del municipio de Pazicía, Chimaltenango fueron atacados por pobladores enardecidos que están en contra de la construcción de una subestación eléctrica El incidente ocurrió mientras los ediles se encontraban en una mesa de diálogo con los vecinos del lugar quienes se oponen al proyecto y en minutos el diálogo se rompió y los integrantes del consejo fueron vapuleados Los ediles fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango con diversos golpes en diferentes partes del cuerpo El consejo autorizó el proyecto debido a que por años en el pueblo se registran apagones causados por el voltaje que es insuficiente para atender la demanda Según versión de testigos los pobladores han sido movilizados por líderes comunitarios que están en desacuerdo con el proyecto y han generado violencia en la comunidad Continuamos en la provincia y hablamos de otro caso lamentable En la terminal de buses de la cabecera departamental de Chiquimula todo transcurría con normalidad Los comerciantes que a diario colocan sus ventas en el sector llegaron a ofrecer sus productos en tanto ayudantes y pilotos esperaban el arribo de los pasajeros Pero la rutina de pronto tuvo un sobresalto y es que el llanto de un bebé proveniente de una caja de cartón abandonada llamó la atención y apaciguó el trajín de quienes por allí estaban De inmediato alertaron a los cuerpos de socorro Al llegar constataron que se trataba de una bebé de al menos un mes de nacida la cual fue trasladada a un centro asistencial para posteriormente ser entregada a la Procuraduría General de la Nación Cámaras de videovigilancia instaladas en este sector gran utilidad para localizar a los autores de este desalmado hecho Y seguimos hablando de casos lamentables Este también estremeció a vecinos de un sector de zona 24 y es que envuelto en sábanas rosadas y amarrado de pies y manos fue localizado el cadáver de un hombre en el interior de un río de aguas negras en el cantón Hawái esto en Canalito zona 24 cuerpos de socorro fueron alertados por vecinos que localizaron a la víctima Fiscales del Ministerio Público realizaron los peritajes correspondientes sin poder identificar a la víctima por lo que fue referida como XX a la morgue del Inasí Dos trabajadores de la comuna del municipio de Huité del municipio del departamento de Zacapa jamás imaginaron que este sería el último viaje que iban a realizar ya que cuando se dirigían con rumbo a la aldea San José en Teculután fueron emboscados por hombres fuertemente armados que les dispararon en repetidas ocasiones provocándoles la muerte instantáneamente quienes transitaban por este lugar alertaron a cuerpos de socorro que de inmediato llegaron pero nada podían hacer ya que las heridas habían sido certeras las víctimas fueron identificadas como Humberto Cortés Campos de 62 años de edad quien se encargaba del área de proyectos en tanto Mario Rodolfo Jiménez Hernández de 47 fungía como supervisor de proyectos de la municipalidad los ahora fallecidos se conducían a bordo de un automóvil tipo sedán según primeras hipótesis apuntan a que pudo tratarse de una venganza personal sin embargo esto deberá ser esclarecido por el ministerio público mañana está previsto un evento de reconocimiento laboral para todas aquellas instituciones que han trabajado en Guatemala con personas de escasos recursos la premiación busca destacar y valorar el trabajo de los altruistas este miércoles 24 organizaciones que trabajan en proyectos de ayuda social participarán en una premiación organizada por ACINDES una coordinadora de asociaciones fundaciones y ONGs el objetivo es reconocer sus propuestas que han tenido éxito y sobre todo han ayudado a miles de guatemaltecos de escasos recursos la premiación como tal consiste en poder dar un premio en efectivo a los ganadores en este caso se va a premiar tres lugares en primero segundo tercer lugar reciben un premio en efectivo de 15 días y 15 días así también se les entrega una pintura que les va a quedar como una mención numerífica de que ellos sean ganadores de este evento la premiación será este miércoles por la mañana en un hotel de la zona 4 entre las organizaciones participantes en la premiación están las siguientes los siete finalistas son asociación centro de paz Bárbara ellos presentaron un proyecto de la no violencia de la mujer y se encuentran trabajando en Tichén la asociación centro maya que ellos trabajan con personas jóvenes y adultos con discapacidad en el área de la mitad también tenemos a Caritas y a Cezana que ellos presentaron una propuesta de huertos fundación contra el hambre en Guatemala ellos se encuentran en el área de Alta Verapaz trabajando en el tema de seguridad alimentaria y nutricional fundación hábitat para la humanidad que nos presentó una propuesta en la cual es un proyecto integral que se trabajó no solamente vivienda se trabajó también filtros de agua y recolectores de agua que es sumamente importante por la situación que se está pasando actualmente fundación Nueva Esperanza que ellos trabajan como jóvenes líderes en el área de Javinal y fundación Visión Mundial Guatemala que es a través de la música y líbranos de más amo te quiero Jesús al volver tiene cuatro años y reza con devoción para con mueve montañas increíble historia desde Paraguay esta noche en nuestro segmento ellas por T13 le presentamos la historia de una mujer centroamericana que ha destacado en diversos ámbitos y también con su liderazgo ha transformado la vida de muchas personas especialmente las de las más necesitadas Carlos Sandrino nos cuenta los detalles a continuación esta noche desarrollar mis propios proyectos como casa diseño una empresa que en 1997 ya se dedicaba a la elaboración de páginas web y diseño gráfico digital cuando en aquel entonces aún empezaba toda esa era he tenido también la oportunidad de desarrollar presencias de marcas internacionales como directora y gerente de país de imagen por su trayectoria profesionalismo y capacidad también fue parte del equipo de comunicación social durante el gobierno del presidente Oscar Berche y Anín actualmente dedica su vida a dirigir una asociación denominada Damas Hondureñas en Guatemala que tiene como objetivo ayudar a los más necesitados sin fines de lucro entre sus proyectos también ha invertido su tiempo en la formación como líder con reconocidos expositores a nivel mundial conocimientos que pretende transmitir a otras mujeres para que sepa que cualquier cosa se puede lograr media vez exista entusiasmo y perseverancia principalmente porque según asegura el rol de la mujer es bastante limitado en pleno siglo XXI nada que valga la pena se va a hacer fácil como mujer también el estar en un mundo de hombres empresarialmente hablando no es la mejor no es lo más fácil pero se puede lograr se puede lograr con determinación se puede lograr con el liderazgo y sobre todo manteniendo los valores como mujer en sus momentos de charla ella retocede el tiempo y recuerda el día que pisó tierra guatemalteca por primera vez no imaginaba cuál sería su destino pero ahora ha visto frutos en su presente no en un país que no es el suyo cuando uno recién llega a un país ajeno donde no conoces a nadie donde prácticamente eres nadie eres un número más el camino se ve más difícil pero hoy que lo he recorrido te podría decir que primero se lo debo a Dios definitivamente pero después se lo debo a mi mismo mi mismo mi mismo Gracias por ver el video.